Bueno, ustedes dos. Buenos días, presidente. Han Salazar, ZMG, Noticias. Mañana va a ser atrás. Preguntarle sobre el Insabi. Se ha estado comentando ya y usted ha profundizado en estas conferencias matutinas y bueno, se ha polemizado, pero el día de ayer usted se reunió con gobernadores y precisamente hay varios gobernadores y no deja uno de ver el tema partidista, es decir, el tema de a qué partidos, pues por qué partidos llegaron y ellos han incluso ya declarado y lo han oficializado que están en contra y que no van a aceptar de ninguna manera el Insabi y se quedan con el esquema anterior, aunque ya no exista como tal el Seguro Popular que usted ya ha anunciado. ¿Cómo es la forma de…? Ayer llegó algún tipo de previo acuerdo, de plática, principalmente para no perjudicar la salud de los mexicanos, la salud con este programa ambicioso que usted ha declarado y que usted ya ha comentado, cuál es la intención, cuál es la finalidad, que se ha terminado con el huachicoleo de la compra de medicamentos, etcétera. Es una complejidad, así como el tema de la inseguridad, tan complejo que si tal vez no haya apoyo de los gobernadores que se han declarado opuestos a este programa, ¿no cree que esto pueda ser de alguna manera un sabotaje al programa que usted está impulsando? Sería mi primera pregunta. No, la comida de ayer fue para agradecer a los gobernadores su apoyo, su colaboración en refrendar nuestro compromiso de actuar con respeto a la soberanía de los estados. Y no se trataron temas, les dije, no vamos a tratar temas políticos ni administrativos, ni mucho menos presupuestales, es una comida de autoridades que tenemos que ponerse de acuerdo para atender las demandas de la gente. No se trató ningún tema, fue una convivencia, porque es muy importante llevarnos bien por lo que tú sostienes, o sea, no nos podemos pelear porque tenemos que atender a la gente, tenemos que atender al pueblo. Entonces, para eso fue la comida. Mañana se va a presentar el plan de salud aquí con ustedes y se va a informar sobre cuántos gobiernos estatales han aceptado adherirse de manera voluntaria, cuántos sí van a participar y cuántos no, porque insisto, es voluntario. Eso es lo que puedo comentarte. Mañana ya sabemos, porque ha habido mucha especulación sobre esto, entonces ya mañana se sabe a ciencia cierta.